Cierro los ojos y estás tú, con tu carita de niña Y esa boca que a mí tanto me fascina Tú me haces volar, a un lugar tan alto que no puedo explicar Tú me dominas completo y es cierto, te quiero Me enamoré de ti, ni siquiera te imaginas lo que haría yo por ti Me metería cada uno de tus sueños, para decirte que distante que te quiero Que eres mi mundo entero, y que viviré sin ti, yo no puedo más Yo por ti, navegaría hasta los siete mares, recorriendo, visitando los lugares Estás hermoso pa' llevarte, y para siempre contigo quedarte Y yo por ti inventaría, mucha poesía pa' cantarte todos los días Hasta la luna bajaría, para hacerte feliz, que María Eres la mujer que mis emociones dominan Y es que hasta el mundo muerto, ni papel te lo regaló Juro que no quiero hacerte daño, por eso no te miento y te cuento Todo lo que hago para que esta relación dure años Y es que por mí hasta dejo de fumar, eso que me encanta, que me arrebata Y es que por ti hasta la calle dejo de armar, para solamente contigo estar mi amor Y es que por ti soy capaz hasta de matar a que contigo en la película se quiera pasar Por ti todo lo daría, para hacerte feliz cada minuto del día Yo por ti me metería cada uno de tus sueños, para decirte que distante que te quiero Que eres mi mundo entero, y que viviré sin ti, yo no puedo más Y yo por ti navegaría hasta los siete mares, recorriendo, visitando los lugares Estás hermoso pa' llevarte, y para siempre contigo quedarte Y esa sonrisa, cuando te despiertas a mi lado, me dan ganas de tu mierda que adestarte a cada rato Es que la llave de mi corazón, tú te la has robado Como un joven de quince años, tú me has enamorado Y no me importa lo que pienses, no me importa lo que digas Y tú eres la niña que mi corazón cautiva La única mujer que mis emociones domina Mi vida, llegaste pa' curar De los ojos y estás tú, con tu carita de niña Y esa boca que a mí tanto me fascina Tú me haces volar, a un lugar tan alto que no puedo explicar Tú me dominas completo, y es cierto, te quiero Me enamoré de ti, ni siquiera te imaginas lo que haría Yo por ti me metería cada uno de tus sueños, para decirte que distante que te quiero Quieres mi mundo entero Y que viviré sin ti, yo no puedo mami Yo por ti Navegaría hasta los siete mares Recorriendo, visitando los lugares Falta hermoso pa' llevarte Y para siempre contigo quedarme Yo, y en los controles Seba Music Es que hace que este track suena a nivel desde Assassin Music, mi hermano La corte de la gráfica El equipo está muy fuerte Desde Chile pa'l mundo Máxima es récord Yo la capo así francés Diego Promo Music Japón te produce Marcelo Music En el fin Pa' que se identifique y la dedique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!